Dormen los viejos del barrio y en la esquina pasan bien Cada uno con su cuento y desde hacia el almacén Las heridas de la noche cicatrizan al tomar Y una sirena se pierde todos juntos a brindar Arriba el vino y otra vez, arriba el vino siempre Brindaremos por estar tomando vino siempre Un chorrito para el santo pa' no dejarlo secar Pa' que no falte la uva si no hay nada que fumar Son la doce, lo trae Pancho el que parte la porción Saque el choc y esa botella que la esquina va a cantar Arriba el vino y otra vez, arriba el vino siempre Brindaremos por estar tomando vino siempre Y acá no pasa nada, todo calmo de alcohol Y se me cae la guacha mamada, este es el rock and roll Duermen los viejos del barrio y en la esquina pasan bien Cada uno con su cuento y desde hacia el almacén Las heridas de la noche cicatrizan al tomar Y una sirena se pierde todos juntos a brindar Arriba el vino y otra vez, arriba el vino siempre Brindaremos por estar tomando vino siempre Arriba el vino y otra vez, arriba el vino siempre Brindaremos por estar tomando vino siempre